Aquí andamos en la playa Crescent. Este lugar aquí se llama Crescent Beach. No, Beach. A mí me gusta decir Beach. Porque no me sale la otra. Bueno. Aquí huele a puro pescadito, a puro mar. Esta área está buena para venir a caminar. Mira, está bien seco ahorita. La marea está bien seca, bien baja. Perdón. Puedes caminar. Básicamente puedes caminar y entonces ir a donde? En la última línea que hay. Hasta allá. Y aquí hay como, que hay de una cuadra o dos cuadras. Como una cuadra y media, no? Puedes caminar hacia adentro. Y aquí también está diseñado para que camines y la bicicleta y todo eso. Todo esto aquí son, ah, son casas, propiedades. Y para allá hay más, también allá arriba en la montañita hay más casas. ¿Verdad? Pero aquí es bonito para venir a pasar el día. Andamos trabajando aquí con mi esposa cerca, como a unos quince minutos. Miren. Ahorita está bonito para venir a caminar. Vamos a caminar hasta adentro. A los niños les gusta venir siempre aquí, porque aquí encuentran cangrejitos, conchas. Miren, para que van a ir allá a Hawái, si aquí tienen esta lindura. Jajaja. 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 Ok. Ahorita vamos a grabar más. Ahorita supuestamente tiene que estar cayendo mucha agua. Lloviendo mucho, pero se ha detenido. Ojalá que así esté mañana, porque tengo que quebrar concreto. Bueno. Lo que voy a hacer, me voy a llevar el canopidiana. Jajaja. Hay que se moje el bro de Nachito cuando esté cargando. Jajaja. De todos modos no se moja el pelo. De todos modos no tiene pelito para mojarse. Así que. Verdad. Jajaja. Ahí los dejo. Jajaja. 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 Jaja.